Fue el propio hermano mayor de la Real y Pontificia Congregación de la Luz, Alfonso Pacheco, el encargado de presentar la pieza restaurada en los talleres del joyero, Fernando Villatoro. Tal y como remarcó, el colectivo parroquial, bajo los criterios de austeridad y caridad, ha huido de la ostentación y ha tratado de recuperar una pieza ya existente para la entronización de la imagen. Desde el primer momento pensamos desde la Junta de Gobierno que hacerle una corona nueva a las señoras sería demasiado ostentoso. Y teniendo una corona con un valor sentimental desmedulado, por haber sido donada por el pueblo de Tarifa en el año 1878 y con unos adornos de pedrería también donados por distintos vecinos de la ciudad, pensamos que sería la ideal para este acto. Debido a la antigüedad, estas dos piezas se encontraban en mal estado. Es por lo que se decide el llevarla a restaurarla. Y en enero del 2013 se le adjudica esta tarea al joyero, Fernando Villatoro. Y ahora, tres meses aproximadamente después, ya está dispuesta para la oración. Sobre la antigua pieza de 1878, realizada en plata dorada y pedrería, se han trabajado desde tres perspectivas. Por un lado, se ha reforzado la base incorporando un aro de media caña en oro macizo, realizado con el metal aportado por la propia cofradía. También para completar el remate de la potencia, se han incorporado dos nuevas estrellas que faltaban. Toda la pieza ha sido bañada en oro y lacada en un taller externo. Tras poco más de tres meses, la antigua corona de la Virgen luce ahora así. Alfonso Pacheco relataba el trabajo acometido por el joyero. La restauración ha consistido en el desmontaje de toda la corona, limpieza y desengrasado, refuerzo de la corona, que se ha hecho añadiendo un aro de media caña macizo de oro. Este material lo aportó la hermandad de donaciones anónimas muy antiguas que estaban en desuso. Se le realizan dos estrellas que le faltaban y baño de oro y lacado de todas las piezas de la corona. La corona estará expuesta en la joyería Villatoro en tarifa a partir del día 27 y hasta la coronación. Para este menester han diseñado la empresa Villatoro un mueble singular que una vez terminada la exposición lo ponen a disposición de la hermandad. Gracias a una donación particular, con motivo de la coronación canónica, también la talla del niño estrenará su propia corona. Los trabajos han supuesto también la realización de un ángel corpóreo para sostener el bastón de mando. La pieza estará expuesta en la joyería hasta días antes del acto de coronación canónica fijado para el 16 de junio.